José María Vargas fue un prócer civil, por consiguiente le debe caer mal a la militarada de la actualidad que gobierna en la región. José María Vargas fue un político liberal que llevó a cabo una campaña contra lo que llamó parasitismo venezolano, no quería parásitos, quería gente productiva. José María Vargas, antes de ser candidato presidencial, dijo que era muy importante que se implantara el hábito del trabajo en Venezuela, pero además llamó la atención sobre la necesidad de crear correccionales para meter a los vagos, para recluir a los sin oficio. Él se ganó la ánima de versión de los militares y de los sacerdotes porque los consideró a ambos improductivos y ellos provocaron la llamada revolución de las reformas contra su gobierno cuando ya él era presidente constitucional. Fue una hazaña que iniciando la república tuviéramos un magistrado de cuño liberal que hiciera estas proposiciones tan adelantadas realmente revolucionarias. Hice un gran trabajo además como presidente de la sociedad económica de amigos del país, apertura de caminos, legítimas, campañas en pro del prestigio que debía tener el comercio y que debían tener los comerciantes. Es decir, una cantidad de propuestas revolucionarias para la época renovadora, para la implantación de un capitalismo de tendencia liberal. Por eso le dan del golpe de Estado y por eso se retira y continúa en su actividad universitaria. Creo que estos elementos pueden explicar la decisión de la militarada que reina en ese Estado o que puede influir en el Consejo Legislativo para que le quiten el nombre del Estado, que le quiten el nombre del doctor Vargas al Estado y que lo conviertan en el Estado de las Guairas. Es una desdicha que eso suceda, pero a la llamada revolución bolivariana le gusta cambiar los recuerdos de los venezolanos. Le interesa hacerlo en vano porque los recuerdos permanecen y en vano porque Vargas va a ocupar sitio cimero entre los fundadores de la patria, pero en todo caso es un signo de los tiempos.